¡Saca, saca rápido, saca rápido! ¡No piense! ¡Mira el calor, Luis! ¡Sube! ¡Saca, David! ¡Saca, Dani! ¡Saca, David! ¡Mira esta combinación! Son llaves ellos dos, ¿verdad? Mejor que la de Eudo Willis. ¡Saca, David! Carlos, pásala, pásala. Ven, este, don Luis, Michael y Miguel. Por Carlos de Sosa y Iván. Carlos de Sosa y Iván. E Iván. Carlos Luis de Sosa y Iván. 22, Iván, Iván. 20, 20, 20. 20. Sal, sal, 15, 15. De Sosa, 20, de Sosa, 20. David, 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 el hombre que estaba al lado. David, ayúdalo. Ok, vete, vete, vete. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Padre, adiós. Sal, sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. ¡Túbe! ¡A la goma, a la goma! ¡A la goma! ¡Saca, saca, saca aquí, saca aquí! ¡Sázala! ¡Sigue, sigue! ¡Saldé los tres segundos, Michael! ¡Que valgan, David! ¡A la goma, a 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 la goma! ¡Sube, sube! ¡Es una goma, a la goma, a la goma, a la goma, a la goma! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Lo que lo ha hecho! ¡Y ocho! ¡Venga! 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 ¡Un tiro libre, Dani! Ok, a la línea, a la línea, a la línea A continuación, el equipo de sus campeones de la Rodríguez Domínguez A continuación, el equipo de sus campeones de la Rodríguez Domínguez El equipo de sus campeones de la Rodríguez Domínguez El equipo de sus campeones de la Rodríguez Domínguez Y finalmente, el equipo de sus campeones de la Rodríguez Domínguez Los ángeles, ven.